Por años, los productores de café en Uganda han estado en desventaja. No pueden producir cantidades suficientes en sus parcelas. Dependen de intermediarios para tener un transporte de calidad. No tienen certeza sobre el precio de mercado. Sin embargo, a lo largo de los últimos 10 o 15 años, podemos reconocer cambios increíbles gracias a la organización de los agricultores en grupo. En algunos casos, se trata de comités de depósito y en otros, de cooperativas. Cuando vendemos el café juntos, obtenemos un mejor precio. Compartimos las ideas en el seno de la comunidad y, cuando visitamos los cafetales de nuestros colegas, adquirimos nuevas ideas que ponemos en práctica en nuestras parcelas. Nosotros tenemos más éxito juntos que individualmente y tenemos más entusiasmo por nuestro trabajo. Cuando hablamos de calidad, la gente comprende lo que decimos en términos de dinero. El café de buena calidad genera más ingresos. Al comparar sus precios con aquellos que no aplican las normas de calidad, ellos reconocen la diferencia. Por eso se mantienen en la dirección correcta. La principal razón para agruparse es resolver los problemas comunes y encontrar los medios para mejorar la calidad y, en consecuencia, los ingresos. La unión permite tener acceso a un mercado más conveniente y a una mejor educación. Uno no puede esperar nada solo. Pienso que yo seré uno de los que se pongan en la cabeza de la formación de grupos para mejorar la calidad, porque podemos aprender muchas cosas juntos. Pero, ¿cómo asegurar una buena organización dentro del grupo? ¿Cómo asegurar la puesta en marcha de prácticas adecuadas? ¿Y qué hacer para obtener una mayor calidad y un mejor precio? Son muchas las ventajas de una organización que funciona y en la que los miembros están dispuestos a contribuir y a no dejar caer a sus colegas agricultores. Nosotros estamos orgullosos de este grupo en nuestra región. Comenzamos con 15 miembros y ahora somos 45. Los que se han unido al grupo ven cómo aumentan sus ingresos cada día. Incluso amigos que no se unieron se dan cuenta de las ventajas y ya empiezan a unirse a nosotros. Para que un grupo funcione bien, es necesario acordar y establecer reglas y conformar un comité comprendido por un presidente, un tesorero y un secretario. Los miembros del comité son elegidos por el grupo y reelegidos por periodos. Los miembros del grupo demuestran su compromiso pagando los costos de los servicios y organizando la compra al por mayor de los insumos, así como la venta al por mayor de sus productos. Para cada finca se establecen los objetivos anuales y en base a estos se evalúan los resultados. Si el tamaño del grupo crece demasiado, deben formarse subgrupos. Yo aconsejo a los jóvenes y a las familias que actúen como colectividad, que formen sociedades y asociaciones para que puedan llegar fácilmente a gente como Nucafe. Una vez que las asociaciones están formadas, se pueden crear grupos de 20 o 30 personas para facilitar el acceso a la información. Así podemos mejorar la calidad. Los miembros de un grupo en el centro de Uganda establecieron seis prioridades principales. La primera prioridad para todo grupo es tomar conciencia de que la agricultura es un negocio. Cuando los miembros participan en los seminarios sobre terreno de las escuelas de agricultura, su mentalidad cambia y ellos adoptan una actitud más dirigida a los negocios. Antes, la gente consideraba a la agricultura como algo secundario de lo que podían prescindir. Ahora, ellos están orientados hacia los negocios y han desarrollado un espíritu emprendedor. Los miembros del grupo discuten acerca de los cambios necesarios en cada parcela para que la calidad de la cultura del café mejore. Algunos cambios pueden ser el mejoramiento de las técnicas de poda y remoción o la utilización de árboles para sombra, la recolección exclusiva de cerezas de café maduras, el secado siempre sin contacto con el suelo y el almacenamiento adecuado. Pero, ¿cómo saber qué cambios necesita en su finca? En Mitiana y otras partes de Uganda, las escuelas de agricultura sobre terreno han sido eficaces. Antes, la recolección de café verde y el secado sobre el suelo causaban problemas. Gracias a la formación ofrecida por el grupo, ahora sabemos mejor cómo actuar. Hace un tiempo, yo había perdido la esperanza porque todos mis cafetos murieron. Después de la formación, apliqué lo que había aprendido y di la diferencia en términos de ganancias. Pero determinar aquello que debe hacerse para mejorar las parcelas es solo el comienzo. Al controlar cuidadosamente la calidad y al continuar el proceso juntos, las duras jornadas de labor no serán en vano. Es necesario hacer énfasis en el mejoramiento de la calidad para asegurar mejores rendimientos. Cuando las mujeres se implican en la venta, sienten que el café es suyo también. Ellas comparten la pasión del café. Cuando acompañan a sus esposos o las niñas a sus padres, ellas se dan cuenta de la importancia de la calidad. Ellas ven con sus propios ojos que eso aporta dinero para toda la familia. Trabajando juntos y con otros grupos de agricultores, es posible vender los productos de calidad y ofrecer cantidades suficientes para atraer compradores. Al vender su café más tarde, ciertos grupos de agricultores obtienen mejores precios. La gente se da cuenta de que quienes vendemos nuestro café en grupo ganamos más de los que se ven obligados a venderlo rápidamente. Eso incita a más gente a unirse al grupo. Cuando uno se organiza en grupo, los compradores no lo engañan, como sí les pasa a los que venden individualmente a compradores distintos. La compra de café al por mayor es más ventajosa porque recibimos nuestro dinero en mayor cantidad. La comunidad de agricultores se da cuenta ahora de que es ventajoso trabajar unidos porque la gente ha visto las pruebas y nosotros hemos intentado dar constancia, de confianza y de transparencia en nuestras actividades. Eso permite atraer nuevas personas. Al final de la temporada, el grupo revisa las lecciones aprendidas. Ellos resaltan aquello que ha ayudado al aumento de los beneficios y buscan maneras de mejorar aún más las técnicas, poner en marcha planes y establecer objetivos para cada finca para la temporada siguiente. Mi consejo para todos aquellos que quieren iniciar en la producción de café es que busquen amigos con quienes podrán formar grupos. No es posible producir café estando solo porque hace falta recibir consejos y compartir los problemas. Eso puede hacerse en grupo, pero nunca solo. Entonces, en resumen, al trabajar en grupo, usted adquirirá más conocimiento sobre la producción del café. Usted tendrá acceso a consejos y a insumos más fácilmente y podrá compartir sus problemas. Al tener acceso a mejores instalaciones de almacenamiento, usted no se verá obligado a vender su café rápidamente. Parte de un grupo, usted podrá beneficiarse de mejores precios. Al trabajar como parte de un grupo, usted mejorará la calidad de su cultura de trabajo y obtendrá un mejor precio, haciendo así de la producción del café un negocio rentable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!